Recuerda que tienes que acceder con tu cuenta de supervisor o director escolar. En el módulo alumnos ya está activado el proceso de certificación. En ese espacio, visualizarás el número de folios disponibles que ya fueron autorizados por la coordinación de control escolar. Como podemos ver, esta escuela tiene 164 folios, de los cuales 118 están disponibles. Pon atención al semáforo, este te indica cuántos certificados están en proceso de firma y serán reportados en color amarillo. En color rojo estarán los folios rechazados y en color verde los firmados. Esta sección se actualizará conforme los certificados se firmen. Para este ejemplo, ingresaremos al tercer grado grupo 4 en el que se contabilizan 53 alumnos. Ingresa los datos de un alumno. Vea la parte de Operaciones Servicios Escolares. Se abrirá un panel. Ubica el botón de Certificado. Si aparece en color amarillo, indica que el documento está listo para firmarse. Si está en verde, indica que ya está firmado. Y si fue rechazado, aparecerá en color rojo. Haz clic en la barra superior para ver los folios disponibles, el estatus del documento o si se le asignó un folio. Encontrarás el botón Enviar a firma y el botón Imprimir precertificado. Verifica que la información sea correcta. En caso de que sea errónea, deberá corregirse antes de enviarse a firma. Para ello, sal de la ventana y solicita apoyo al asesor de profesiones. Ten en cuenta que en caso de que se mande a firma un certificado con errores, cuando el asesor de profesiones lleve a cabo la revisión, lo rechazará. Si esto sucede, el folio aparecerá en color rojo en el semáforo, pero no se perderá. Simplemente se mandarán las observaciones pertinentes para corregir los datos y realizar el proceso de firma. En caso de que todo esté correcto, haz clic en Enviar a firma. Responde lo que se te indica. En caso de que el alumno no sea irregular, selecciona No, es decir, que está listo para enviar el certificado. Si el alumno presentó exámenes extraordinarios, selecciona Sí y el periodo de regularización. De acuerdo con esto, coloca la fecha de egreso. Al hacer clic en Enviar, el sistema arrojará el siguiente mensaje. Muy bien, operación satisfactoria. La información se ha actualizado correctamente. Te percatarás de que hay un folio menos en el sistema y que el estatus del documento cambiará a color amarillo, es decir, que se encuentra en proceso de firma y ya tiene un folio asignado. Si consultas de nuevo los datos del alumno en Certificados, el botón estará en color amarillo. Ahora, solo deberás esperar a que Profesiones indique si ya puede imprimirse. Si es así, el botón cambiará a Imprimir Certificado. Mirar Yo. Una devía… ¿Qué?